Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una receta rápida, sencilla y riquísima. Es unos pimientos del piquillo, que veis que ya lo hemos comprado hecho, que veis que vienen troceados. Unos pimientos del piquillo con gamba, una guindilla y unos ajitos laminados fritos. Y le vamos a poner aceite de oliva y sal. Esos son los condimentos que llevan nuestro plato de hoy. Le echamos un poquito de aceite, esperamos que se caliente un poquito y le ponemos los ajos. Vamos a echarle los ajos y le hemos puesto dos guindillas. Eso es opcional, en función a como nos guste de picante. Ahora, cuando los ajos se empiecen a dorar, echamos el pimiento. Ahora, los salteamos y esperamos a que el caldito que tiene el pimiento se evapore. Que se evapore el caldito que tiene el pimiento. Cuando se evapore el caldo que tiene el pimiento, le agregamos la gamba. Y esto es un plato rápido, pero si lo probáis, verá que rico que está. Vamos a ponerle un poquito de sal. Mira, ahora ya ha empezado a espesarse el caldito, ¿ves? Se ha evaporado lo que es el agua y ha empezado a espesarse. Entonces, ya lo tenemos a punto, ¿ves? Tiene que estar unos 5 minutos aproximadamente. Eso depende del fuego que le pongáis. Este está puesto a un fuego medio. De 9 le hemos puesto al 7. Y ahora le vamos a poner esta gambita. Esta es una gambita fresca que hemos comprado hasta mañana, pero cuando no la tengo fresca, la podemos echar de las que vienen con el as, pero el sabor no es lo mismo. Para nada. Ahora le damos un poquitín, un poco. Con la gamba muy poquito, porque si no la gamba se nos queda seca. Veréis que plato más fácil, más sencillo y rico. La gamba es fresca. Mira, hemos comprado una gamba, ¿ves? Una gamba de este tamaño, ¿ves? En la pescadería. Entonces le hemos quitado las pieles y las cabezas. Y para poder hacer esta receta. Se puede hacer también con ellas congeladas, pero no lo recomiendo, porque la diferencia es abismal. Así está, mucho más jugosa, más rica y más sabrosa. Bueno, mira qué plato tan fácil, tan rápido y sencillito. Está exquisito. Espero que lo hagáis, que os va a gustar, seguro. Si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis. Y le dais a la campanita para activar las notificaciones. Si os gusta la receta, pues le dais a me gusta. Espero que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Porque yo hoy tengo represión.